Buenos días chicas, ¿qué tal? Mirad, esa es la furgo que hemos alquilado. Acabamos de parar a tomar un café, que hemos cogido la furgo, son las 10 y pico, y está cayendo una, que flipáis. Voy conduciendo yo el coche y Paulo la furgoneta. Esta mañana me he levantado, me he pegado una ducha y hemos ido con retraso. Hemos llegado bien al cole, pero bueno, muy justo de tiempo. Y nada, no pensé grabaros, pero digo, bueno, iré cogiendo el móvil así en ratitos y aunque no lo pueda subir hoy, pues lo tenéis grabado para mañana. Bueno, y aquí estamos otra vez en Rico de Pod. Voy a comprar ya lo que es la cocina, pero voy a mirar el suelo que voy a dejar encargado porque no lo tienen en stock, el alicatado y bueno, un montón de cosas. Acordaos, días 19 y 20, es que es lo que estoy aprovechando yo. Días 19 y 20, un 20% en todo lo de cocinas. Dios, qué mal se ve con la luz esa. Esto es brutal, o sea, la que está cayendo hoy, es brutal. Pero vamos, no sabéis. Hasta aquí mi niño ya que lo he ido a buscar al cole. Hemos ido toda la mañana, toda la mañana al Brico de Pod. ¡Mamá! Está lloviendo, sí, mi amor, llueve. Llueve. Y ya no sé qué estaba diciendo. Que eso, que hemos estado toda la mañana al Brico. Y hemos comprado un montón de cosas. Hemos comprado la cocina, el suelo de la casa, he comprado el plato de ducha, la mampara, todo el alicatado de la cocina, todo el alicatado de... Ya está, el de la cocina. El del baño no me convence ninguno. Y a ver si nos da un poquito de tregua este clima. Ahora también, Pablo y mi tío, es que se está esperando en el coche, porque las llaves de casa las tiene mi tío. Y yo he llegado con el niño y no tengo llaves de casa. Y ellos se habían quedado cargando el furgón. Total. Que hemos traído, hemos comprado ya las placas de pladur para el techo. ¿Qué más? Más materiales tipo cemento y así, para aprovechar el alquiler de la furgo, que hemos alquilado una furgoneta. Y... No sé, igualmente faltan cosas que... Yo me gustaría ir a ver más, ¿cómo se llama? Alicatados del baño, que no me... Es que no me encajaba mucho lo que era el color del suelo con el azulejo que había, no me acababa de gustar. Y entonces, como no me convencía, digo, pues no me lo voy a llevar todavía. Y... Eso. Que estoy ahí dándole vueltas. ¡Gracias! 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 tías, qué cara más hinchada hemos ido ya a devolver la furgo no puedo hablar mucho porque está la música he quitado vaya día, vaya día que tuvimos ayer, imposible que os grabara nada ayer, imposible porque es que ya no tenía yo la cabeza centrada para lo que tenía que hacer que eso hizo que nos retrasáramos un montón con la movida con que imagínate si hubiera tenido que grabar, es que no, no mira, os cuento el día de ayer, ayer os conté que habíamos alquilado una furgo para descargar yo mi idea era os pongo en situación, vale, alquilamos una furgo porque ayer y hoy día 20, en el brico tienen el 20% de descuento en todas las cocinas a partir de 2000 euros es decir, más bien es para cuando te compras una cocina completa, vale yo me la compré fui ayer a pagarla y yo claro me había reservado una furgoneta porque yo pensaba que ayer ya me la llevaba, pero no, eso lo tienen que preparar y tarda como 15-20 días el caso que bueno, igualmente como alquiler furgoneta había muchas cosas con las cuales poder aprovechar para llevarnos a casas que no caben en un coche, como por ejemplo puertas, la puerta no me cabe aquí en el coche total el niño está con la ventanita, sube y baja total que fuimos hice una modificación de un grifo de la cocina, que ya lo veréis que me encanta porque cogí uno de estos que bueno, ya lo veréis uno de esos guapos que más estuve mirando el suelo que finalmente cogí el suelo que me gusta paulo, te vas a pillar los dedos al final con la puerta hijo, esperad y que al final cogí el suelo que me gusta cogí todo el alicatado de la cocina que lo voy a poner todo blanco pero le voy a hacer como el frente como es blanco también pero con unos un diseño de panal de abeja ¿sabéis? muy bonito si me estáis viendo desde siempre ya lo habréis visto ¿qué más compramos ayer? eso me lo llevé o sea, el alicatado de la cocina sí que estaba disponible en tienda entonces me lo llevé pero el suelo de la cocina quedó encargado pagado y encargado para para cuando esté lista la cocina yo que sé ya te digo para febrero primera o segunda semana de febrero luego también aprovechamos y cogimos dos palés creo de bloque son estos ladrillos que son grises grandes para hacer un muro en la parte de la entrada luego también cogimos las dos puertas de fuera de la calle bueno ¿qué más? la cocina la compré ya con todos los electrodomésticos incluidos porque yo me estaba rayando mucho con que los electrodomésticos fueran de bajo consumo y es cierto que son de bajo consumo igual todos no son del más bajo consumo que existe pero están bien dentro del rango de entran dentro de lo que es el ABCD ¿sabéis? entonces súper bien cogí la nevera que es que como va todo a medida lo que es la nevera tenía que tener unos centímetros para que cupieran el mueble del diseño de la cocina bueno el caso que nos agobiamos un montón porque como yo había muchas cosas que todavía tenía dudas que no estaba segura pues todavía estuve preguntando por la tienda etcétera bueno que nos tiramos todo el día porque es que volvimos a la hora de comer comimos y volvimos otra vez a hacer otra carga de la furgoneta que la han descargado esta mañana antes de de ir a devolver la furgoneta bueno ahora hemos parado a comprar un poco de carne porque vamos a hacer un azadito una parrijita así que nada hasta paulo con el niño ha entrado en el súper a comprar carnecita y yo me he quedado aquí mirando a ver que tenía grabado editando un poco lo que tengo grabado hasta ahora que es poquito pero bueno así voy adelantando mientras damos estos parones y nada ayer bueno ya habéis visto que ayer llovió pero madre mía la que cayó ayer y claro no estos días que ha llovió y eso no he hecho lavadoras entonces esta mañana no sé si habéis fijado pero en las imágenes que habéis visto pongo una lavadora antes de fregar los platos pero me han quedado cosas por hacer en casa así que nada acompañarme en el día de hoy por cierto estoy todavía en ayunas porque me he puesto a fregar que estaba eso de platos para fregar que madre mía me he puesto a fregar y nos teníamos que ir porque hemos llegado justos a devolver la furgo entonces imagino que pararemos a tomar un cafecito una tostada y ya tiraremos para allí para la casa para eso para preparar la parrillita para disfrutar del día de sol hoy no se trabaja que bien merecido está el descanso bueno yo sí os iré grabando y si puedo pues lo subo hoy mismo pero hoy no se trabaja me refiero que hoy no van a hacer nada en la obra aún así quiero pasar por la obra quiero que vengáis conmigo porque quiero ver cómo está todo que ya hemos terminado bueno ya han terminado el rebozado este de las paredes de toda la casa y bueno y habrán cargado la casa de cosas de las dos furgones que trajimos llenas y entonces ah sí os puedo enseñar las puertas que compré las puertas de casa bueno va todo empaquetado pero también creo que lo he dicho ya pero compré la mampara y el plato de ducha también y bueno voy a terminar de echar un vistazo a ver si veo algo por web de alicatado de baño es que hay uno que me gusta que yo lo vi que es como todo blanco con un relieve así como de burbujas pero ese lo vi yo que lo tenía en un baño de un centro comercial pero no sé no tengo ni idea de dónde es pero bueno me molaría algo así bueno aquí estoy que acabo de tender dos lavadoras y estaba pensando vámonos a la obra y os enseño la obra pero voy a hacer la cama primero porque voy a aprovechar que mi tía se ha llevado al niño que me dejo la cama hecha también ya por lo menos está ya cocina habitación ropa tendida el baño también lo quiero hacer pero bueno quiero hacer tantas cosas también lo puedo hacer en verdad porque no tardo no tardo cama hecha y listo he dejado puesta la lavadora seguro la estáis escuchando y ya está si hoy descansamos descansamos todos me quiero ir a la obra a ver cómo han descargado las cosas y enseñaros cómo va la obra y todas las cosas que compramos ayer en Brico de Pot así que vamos allá animad un poquico que tengo la cara de fea aquí está todo el bloque para hacer un buen murico ahí ahí queremos hacer un murito y luego cuando entres entrar por ahí meter el coche ahí bueno ya os estuvo explicando Paulo el otro día en todos mis vídeos seguramente sabéis de lo que hablo espérate mira cómo está mi niño estas son las puertas que hay ahora mismo estas puertas como veis tienen un perfil más pequeño porque veis tiene que ir así ahora os enseño lo que hemos comprado mirad está planteada la movida para empezar a alisar todo el suelo mirad esta es la altura que va a llevar el suelo ahora hay que ponerlo todo a nivel toda la casa entera madre mía yo este no lo había visto madre madre aparte que el suelo ya está comprado bueno voy a empezar enseñándoos la cocina está ahora mismo pues tal que así falta meterle pues el suelo los azulejos y la cocina en sí lo he comprado un mensaje ay que guay vale vamos con el baño de eso salimos de la cocina y aquí está el mini pasillico que hay aquí que pues yo que sé a lo mejor se me ocurre poner aquí un mueblecito con un espejo yo que sé ya veremos mirad mirad estos son los azulejos que van a ir en la cocina vale cogí estos que son blanco mate pero después ahora no sé dónde están los otros que tienen el relieve pero vamos es la misma medida pero con un relieve de panal de abeja esto yo creo que será la mampara esta caja bueno el baño también ya están terminadas las paredes o sea listas como para meterle el azulejo también hay que alisar todo el suelo porque es que solamente empezó aquí pero vamos que falta la casa entera bueno por aquí tenemos la sala ya que estoy aquí aquí está la sala como veis también todas las paredes acabadas esto ya va pintado lo suyo sería meterle una capa de mega fino para que no quede el cemento pintado sino en la textura de pared que es más lisita más como como yeso ¿sabéis? pero eso lo haremos más adelante en principio a no ser que se retrase mucho la cocina y vayamos muy top con el trabajo y digamos bueno pues para estar parado vamos a meterle el mega fino pero en principio lo vamos a dejar así de momento o sea pintado ¿vale? pintado como aquí bueno mirad aquí están las placas de pladur que todo esto va en el techo también trajimos cemento que ahí hay un montón por aquí tenemos ¡ah! las puertas mirad a ver si las podéis ver bien estas son de Brico de Pod también se llaman yedra y aquí están las dos puertas ¿vale? una y la de la otra parte dos las he escogido en blancas que estén en blancas que como las voy a poner todas blancas pues ya las de fuera también falta el tejado de la casa que también compramos ya lo que es la pintura de monocaucho para meterle una buena capa gruesa de monocaucho para que no cale la humedad o sea la lluvia que no entre agua en casa vamos que se haga impermeabilizar digamos lo que es el tejado vale vamos con esta habitación y está toda llena de herramientas estos son los perfiles para colocar el pladur que en esta habitación ya están colocados enfócate gracias y aquí lo que hicimos fue darle una mano de cal es que como meta la mano se desenfoca entonces así aquí metimos una mano de cal para que luego no se chupe tanto la pintura al cemento y blanquear un poco ya le da más amplitud de una a la otra ya ves que diferencia es mi habitación que es la más grande vale que se dejó la medida hecha para meter ves que meto la mano y se desenfoca enfócate por favor se dejó la medida hecha para meter una cama de dos metros que es la que vamos a meter enfoca continuamente la cámara en fin que vamos a meter una cama de dos metros espero no arrepentirme en principio no debería porque con meter por ejemplo una cómoda aquí que es donde va a ir la tele colgada a la pared y meter yo que sé una cajonera grande abajo yo creo que suficiente bueno y unas mesitas de noche digo suficiente porque vamos a hacer una habitación vestidor entonces no hace falta meter aquí mucho mueble en la habitación y esta está llena de trastos pero es la habitación de mi niño de trastos pero bueno también está acabada lo que son las paredes y ahí ah no pensaba que era la puerta esta es la puerta de atrás la que estaba puesta que vamos a poner la nueva obviamente yo os voy haciendo planteamientos de cómo van a ir las cosas pero en realidad puedo cambiar de opinión porque por ejemplo esa habitación es más grande y ahí me gustaría en realidad meter una cama de matrimonio que puede ser que la destine a la habitación del niño o puede ser que sea la habitación de invitados que me gustaría pues que tuviera bastante almacenaje meterle un canapé también voy a meter canapé en la mía de dos metros luego pues destinar una habitación para el niño o sea con la habitación juvenil que tengo yo que me la traje del piso y la otra de vestidor bueno y aquí en la sala os explico más o menos cómo va a ir distribuida la cosa aquí que como veis esa ventana da a la cocina quiero poner una mesa para comer aquí y ahí esa ventana utilizarla un poco como de pasaplatos y me gustaría meter también lo que es una ventana es que no puedo meter la mano que se desenfoca me gustaría meter una ventana que se cierre y se abra para poder que no salga el olor a comida etcétera pero tener ese ese pasaplatos esa posibilidad de bueno además yo pienso también aquí la mesa de comer y pienso aquí aquí meter un sofá tipo en L tendremos que mirar si cabe por las medidas con lo que tengo en mente un sofá en L que diferencie las dos estancias y allí ya está hecho el enchufe para meter la tele allí colgada no sé qué tipo de mueblecito eso no lo he pensado lo que sí sé que me gustaría meter ahí un aire acondicionado que no sé si caberá con la tele ahí veremos a ver espero que sí y si no pues habrá que desplazarlo a otra parte y bueno pues eso sería la pared principal digamos de la sala donde va a ir la tele el sofá aquí y justo detrás pues eso el comedor digamos va a ser salón comedor tengo un resfriado a todo esto unas mocos bueno pues así está la obra hoy como os digo descanso pero nada no sé si mañana querrán trabajar o no si no no pasa nada porque mañana es domingo pero bueno está la cosa bastante avanzada y más sabiendo que la cocina no nos la entregan hasta dentro de dos o tres semanas entonces mientras tanto lo malo es que tampoco entregan el suelo pero bueno todavía hay que hacer todo meter todos los perfiles de aquí del pladur porque claro el pladur va a ir en toda la casa pero lo que son los perfiles los hierros que aguantan el pladur solamente están colocados en mi habitación y en la habitación de al lado es decir en la mía y en esta entonces hay que colocarlo todavía por toda la casa faltan dos habitaciones más falta el salón salón comedor falta la cocina y el baño y el pasillito ese que también tela y todo veis también pues también tiene todo el techo de toda la casa vamos hacer estos días igual que se va a nivelar todo el suelo de la casa para cuando me llegue a la cocina me llega también el suelo entonces mi tío me ha dicho que primero hay que meter el suelo antes de meter el alicatado de las paredes es decir bueno no sé igual una vez que lo nivele puede ir haciendo alicatado antes de poner el suelo es que no lo sé el caso que nos queda hacer eso nos queda hacer por hacer se pueden hacer muchas cosas mientras llega la cocina el muro que hemos comprado los ladrillos el tejado un montón de cosas así que bueno acompañadme en esta cuenta atrás de quedan dos tres semanas para que montemos la cocina y mientras también tengo que mirar alicatado del baño el caso es que a mí me gustó uno de Leroy Merlin que eran unos azulejos como blanco pero blanco roto blanco hueso no era blanco blanco y después la parte de la ducha meterle otro azulejo que era como madera me raya el pensar que a lo mejor me canso de la madera y que si voy a combinar poniendo algo más de madera como el mueble que igual no combine que no sea del mismo color pero es que ayer vi una foto en un sitio que fui a un sitio nuevo a mirar azulejos y vi justamente una foto del baño como yo lo quería lo que pasa es que cuando fui a preguntar me dijeron bueno a mí no me acaba de gustar lo puse al lado del suelo y como que no me combinaba eso que no me convencía 100% y ante la duda pues preferí no comprar nada hasta que no esté 100% segura como me ha pasado con el suelo que os he enseñado un montón de suelos y hasta que yo no me he decidido 100% pues no lo he comprado el suelo es precioso voy a mirar si tengo creo que tengo una foto y os pongo la 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 foto